Cuarta válida distrital acá en la ciudad de Bogotá, Pista Mario Soto, Unidad Deportiva de Bogotá. Estamos disfrutando de esta cuarta válida desde la tarde noche anterior. Tenemos listas ya por parte de la Comisión Distrital, todo lo que es en la lista de inscritos, las mangas, el que no se inscribió a tiempo, como las guayaberas, como dice el señor Octavio Méndez hoy durante su transmisión. Estamos en entrenamientos previos, categoría mayores y expertos por allá, perdón, máster. Pero ya vimos uno de los másteres. Acá toda la chillería y toda la gente ganando los premios a estas competencias del día de hoy en la ciudad de Bogotá. Aquí empiezan las damas también entrenadas, en las diferentes categorías. Toda la familia estamos disfrutando el domingo y mañana festivo en la ciudad de Bogotá. Y disfrutando el mejor paseo que es con los hijos, con los pilotos del BBX. Los hijos del BBX. Vamos a ver. ¡Suscríbete!